Meto el cambio wey, y truena bien raro wey Guachera Esa madre pitín, osea, esa madre no es normal, esa madre es una falla Es una falla Como que podrá hacer? Como que? Porque está raro, porque está, como hace? Cuando entra el cambio Oiga, veo que ese carro como que te... Dice el pitín que si eres pobre te humilla a la gente Buen día, el video del día de hoy se va a tratar De que pueda llevar el challenger a los mofles Porque parece que algo anda mal Y te lo vamos a ir a pegar, venga tú mal el hurtador Y pues el hurtador nos va a llevar ¿Vale pitín? ¿A dónde vamos? Vamos a arredar el carro Arredar el carro exactamente Así que no dejen de ver este video chavalones Como decías Peter Como tu tienes dinero por eso no nos humillas ni un verga Que dinero va a tener este loco verga Somos buena gente, somos amables Y somos... Sangrones dicen por ahí Somos cuando se tiene que hacer Y somos culeros también Y lo que dijo el pitín cuando se ofrece Se tiene que hacer así Tenemos que hacer, somos personas Somos buena gente Pero a veces la gente Abusa De los que son buena gente Bueno De los que somos pendejos Abusa la raza Entonces A veces no es justo O como la ves tú pitín ¿Es justo esa que buses de uno o qué? No, no es justo Madre pura verga Enócalo güey Miren peo al amigo ese Está cavando el carro la verga Hachazos lo tienes Digo la chica Aquí el pitín se enojó porque un amigo Se está cavando el carro Hachazos aquí Oiga ¿Por qué ando enojado pegándole el carro ese? Oiga Dice el pitín que se lo está cavando hachazo el carro Se lo está cavando hachazo el carro Se lo está cavando hachazo Yo pitín no te digo Jejeje A ver pitín bájate y pégale un hachazo a la verga tú también A ver A ver si es cierto que estás muy fuerte verga Pégale el hachazo por favor Ahí está No creelo No es ahí güey Esa llara güey ¿A dónde? Donde le está pegando él Ahí en el medio Vámonos güey Se quedó atorado ¿Cómo lo veo con el pitín oiga? No, está malo el pitín Está más loco que la verga Dice que son malazos Dice que son malazos güey Ahí en el nuevo diga Ándale que está bien Valeo verga pitín te conoció el señor Dice que son malazos dice Vámonos güey Aquí llegué por el amarillo Próximamente esperen un video de este mostrándolo bien Que lo voy a rifar Está nuevecito Tiene cinco mil kilómetros Factura de agencia La agencia Valor factura Todavía un año más Con un año de seguro gratis Se va Todavía no sé cuántos boletos voy a hacer En el siguiente video Probablemente hable de eso ¿Vá pitín? Sí Para que compren sus boletos ¿Vámonos boletos? Le va ayudando diciendo Que voy a llevar el carro al taller Y todavía no le hablo al señor A ver si me va a recibir el carro Si estoy pero bien pendejo ¿Vá pitín? Ahí te dejamos amarillo Ahí te lo vas a marcar ¿Lo voy a marcar y luego? Ahí te lo voy a relajar el rato ¿Anda ronco que hoy? Sí ¿Quieres que te ponga una inyección como el amigo? No ¿Eh? No ando yo ¿Qué tal oiga? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Buenos días Bien, bien Aquí andamos en chingas Oiga es que me levanté tarde porque Porque el pitín no me dejó dormir Me imaginé Se desveló mi compa ¿Le puedo llevar el carro todavía? Sí me lo puedo traer Este Quiero ponerme de acuerdo con usted Y ver los tiempos y todo eso Ya está Ah pues aquí le llevo En unos 10 minutos Sale vale Sale Vámonos 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 Una semana bien a toda madre Pero bien a gusto ¿Por qué a gusto wey? Porque trabajé machín Verga ¿Trabajaste? ¿Dónde? No pues canté pues Andaba de artistas y artísticas para todos lados Y bailé con unas morras Bien guapas ¿Y el machín? Sí Con la muchacha la Valeria Ay no madre Y este carro pitín como que trae una falla wey Por eso lo llevo al 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 mecánico wey Porque doy cuenta que el carro lo acelero Y truena cuando entra el cambio wey Sí ¿Sí se ha escuchado como? Sí Guacha Le meto el cambio wey Y truena bien raro wey Guachera Truena raro pues Entonces Decidí llevarlo a que lo cheque Sí Porque si está raro esa madre ¿No crees? Sí Mira guacha Como que trae una falla cuando entra el cambio wey ¿Te escuchaste? Sí ¿Esa madre es una falla? Es una falla Como que... Porque está raro porque está... ¿Cómo hace? Cuando entra el cambio Wow Asi como... Parece que trae coches en el mafia a la verga ¿Verdad? Parece que trae... Parece que trae coches en el mafia a la verga ¿Por qué? En el tanque... Aquí viene un señor nos quiere parar mira Pero te da una foto con el niño ¿Qué dice? ¿No te acuerdas de mí? Sí Aquí fuimos al dique Simón Simón Saludos a los plebes Una foto un paro Simón Hola Mira Saludos a los plebes Siempre son mis videos Ah pues ahora van a salir en uno ¿Ok? Dale Jesús ¿Cómo se llama? ¿Usted? Aranza ¿Cómo? Aranza 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 No, está muy bonita la niña Aquí los chavalones dicen que ven los videos Jesús vente pues Yo que te da... No te querías verlo cabrón No te cohibas wey Que no te dé pena Vente a ver Con la despiste le da pena el chavalo Vente wey Bueno estamos con la foto con los niños Niños Entonces seguíamos con la plática wey De que el pinche carro Que hijo de su chingada madre Trae una falla El carro este trae una falla No puede ser otra cosa Truena muy feo Le meto el cambio Y truena pa' la verga Oye Mira Truena raro Truena raro Es rica pero la verdad El tipo de la chingada Saca cada cosa El carro Algo trae ahí wey Tren en el mofle O en el tanque de la gasolina trae coches Por eso suena así Hijo de la verga Hijo de la verga Adiós Adiós Porque baja el vidrio wey Nomás ve que es una mujer Baja el vidrio en caliente Oye Escúchera Algo trae a carro wey Adiós Ya dijo a este wey que trae coches Pero por que coches wey Nomás porque son Bueno pero hay que darle para el taller Vamos a estamparla a ver Con el curebo que es ese Con el curebo que es ese Con el curebo que es ese Con el curebo que no te conozca Que no me conozca Que no me conozca Como la ven con este chico de la chingada Porque no piensa en trabajar mejor ¿Eh? En trabajar piensa verga Me voy a poner a chambear a trabajar ¿En que? En la mafia Y que vas a hacer en la mafia Voy a Voy a Repartir kilos de perico Para trabajar Para pagar millones de diarios Que fácil se escucha No esta fácil wey La gente que llega a hacer eso No está fácil No, mejor me voy a venir Para vender queso Ah, ya me dijo el Pitín Que me compre unas vacas ¿Para qué, Pitín? Para Y estoy pensando en comprarme Unas 20 vacas a la verga Hacerles un cerco, un corral Por ahí, no sé por dónde Ahí uno en la casa Y Este güey ya me dijo buenas ideas Pues de una vez le digo Oye, Marquito, me dice ¿Por qué no te compras unas vacas? ¿Para qué vacas, Pitín? Y le dije ¿Para qué, güey? Quítate el cubrebocas Para que la gente te entienda Va a comprar vacas Para Para que haga queso Requesón Y Y Para vender ¿Pero cómo va a estar el rollo? ¿Tú vas a ser vendedor? Yo voy a ser vendedor ¿Y luego? Los voy a vender Si está en 130 el queso Los voy a dar en 170 Los voy a sacar a 50 pesos 40, pendejo 40 pesos Supone que los vende 180 más Que los vende un poco más caro ¿Cómo? Si yo doy los quesos a 130 ¿Tú los vas a dar en 150? En 180 En 180 180 Para darle 50 Para darle 50 Y ya de ahí Pues con eso Voy a comprar una bucana diario Que yo venda varios quesos a diario Y la bucana vale como 700 pesos Me pongo una bucana Y me pongo bien pedo Y yo voy en cruz Y en la mañana Me pongo vende otra vez Oye, a ver con este Está bien loco, no, verga Oye, güey Me equivoqué de calle ¿O no? No ¿Este es la brava? Aquí, aquí, allá Acá está el taller ¿A ti te gusta qué? Aquí me gusta ir a Jaira Al Géchar ¿Dónde? Allá con las teboleras Allá el Géchar Mira, allá está el taller Donde te traigo el carro Allá Ahí Ahí está Ya llegamos ¿Qué le vas a decir al gato? ¿Algo trae el carro este adentro? Oigan, a veces se me dice que Tiene coches en el mofle O en el tanque Tiene coches Por favor, se lo sacas todo Para que te la remanquemos así Le vas, aquí llegamos Al taller Aquí con moracinos Porque algo trae el carro Repetimos Vale, sí que vamos chingamos Pero pues a ver Hay que afilar al señor, güey Lo más seguro que me diga Que le deje el carro aquí Porque no es algo sencillo De arreglar, me imagino No O sea, imagínate tú Quiero que le digas ahí al señor Que siquiera odio Bien, señor Ahorita le dice Buenas, oiga Creo que este carro Como que trae coches en el mofle O en el tanque Que me lo puedo sacar Sí ¿Quiere dejar? No ¿Querrán que más o qué? Sí, no Que remanque bien pues Este coche está atorado aquí Los coches están atorados ahí adentro El mofle Y el tanque El de la gasolina Como que trae coches Que saca Que saque todos los coches Por toda la calle A la verga El señor dijo Que le dejara el carro Aquí unos cuatro días Que porque le dijo El pitín Que le saque los coches Oye, ¿verdad? ¿Cómo la ves con el pitín? ¿Qué dices? Pues pregúntale ¿Qué problema tiene el carro? Y te va a decir ¿Qué problema tiene el carro, güey? Que le saque todos los coches Y le dije ¿Los qué? Los coches ¿Qué coches? Los coches que trae Torado en el mofle Los coches ¿Pero por qué trae coches, verga? Nomás porque Eso era ¡Wow! Ahí queda el carro, la verga Vámonos, recio Plevada, pues ahorita Ando viendo Si voy a la agencia Para comprarnos un jeep A la verga Ah, no se crean Mentira Este está haciendo mucho calor Hurtado vino Y medio raite ¿Qué trae, loco? Estoy Estoy Tengo que dar un lago para acá Y ahorita vamos a ver ¿Qué hacemos Y qué viene a continuación En este video? ¿Qué dice? Magia 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 por aquí Dice magia En el de esta mamada Este del carro De esos de los De los talleres Magia Ah, sí, dice Magia, ¿dónde? Magia digitales Ah, ya dice ¿Y aquí abajo ¿Qué dice? ¿En la letra grande? Por... El... Na, mortena Tu culo, dice moracín Así se llama el tallero Vámonos Se vio el pitín Ya echó su ropa En la maleta A ver la maleta La maleta Aquí está La ropita ¿Tiene una bolsa? Una bolsa ¿Está buena la maleta La Yerny me quitó La maleta de ella Ah ¿Y con la que fuimos Para Sonora? ¿Dónde está? Para Sonora Ahí está En tu casa Pero dijo Me ve que Que la había guardado Allá tiene guardado Porque es de la Yerny No, no De mi novia ¿Cómo te sientes? Bien Me comí un sándwich Con la chéritica Ah, pues ya no te ocupo Llevar entonces Al car Sí ¿Ya comiste Estándose de la chéritica Ya para el car Mejor te llevo más al rato Sí, al rato Vamos para la casa Tiene mucho calor Finaliza el video ¿O qué? Sí, pues ahí estamos A la orden Para desorden Cuídense toda la plebada Y hay una descarga De arre Un acuerno Un acuerno Un acuerno A la verga Hay una granada Un papaso Un papaso Un papaso Baje A ver ¿Cómo finalizarías Tú los videos Si fuera tu canal? Pues la neta Plebe Serpitín Síguenle Apoyando En mis videos En el video Del marquito Estoy Y con él Empecé a hacer videos Y Cuídense Todos Los quiero mucho Besos Y abrazos Para toda su familia Tienes Tienes Tienes